Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, pues hoy quiero hablaros de Twitch. Twitch es uno de los grandes desconocidos para muchos youtubers o para gente que está pensando en monetizar sus contenidos de YouTube y que solamente ve YouTube o las plataformas que son parecidas a YouTube, donde tú subes tus contenidos y la plataforma te paga. O bien te pagan las marcas o tú mismo pones tus enlaces de afiliado o de CPA o lo que sea y ganas tu dinero. ¿Cuál es la diferencia con Twitch? La principal diferencia es que Twitch no admite contenidos pregrabados. Tienes que hacerlo en directo. Pero, hey, si tú sabes hacer algo, te gusta hacer algo, quieres hacer algo y no te da miedo la cámara, Twitch es tu plataforma. Vas a ganar más de lo que se pueda ganar en YouTube, paga un poquito mejor y puedes subir lo que quieras. La gente cree que únicamente puedes hacer juegos online, pueden verte jugar online, pero no, hay muchísimas formas de monetizar un canal de Twitch y aquí te las voy a decir. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que me invitas a ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta porque créeme que este video te va a gustar y sobre todo a que guardes este video en tu lista de reproducción favorita. Si no tienes una lista de reproducción favorita, dale clic al botón de más, dale clic en crear lista de reproducción y guárdalo en una lista que se llame ganar dinero con Betty Romerito, ideas de Betty Romerito, estrategias de Betty Romerito, como tú lo quieras llamar y guarda este video. Y vamos a ver sin más dilación ese grano olvidado que es Twitch, en el cual tú puedes hacer lo que tú quieras, después, y esta es otra idea extra que te doy, una vez que lo hayas grabado, lo puedes subir a YouTube y también ganas dinero en YouTube. Lo puedes hacer en pedacitos pequeñitos y lo subes a TikTok y ganas dinero en TikTok. Lo único que tienes que hacer es partir de un contenido, que en este caso puede ser Twitch porque está en directo y ya te van a pagar por hacerlo en directo. Lo grabas, lo subes a YouTube y ya lo tienes ahí grabado y te van a pagar por subirlo grabado y luego los videos chiquititos que te van a servir para monetizarlo también en TikTok. Hay muchas formas de ganar dinero con el video. Actualmente el video es una de las formas más sencillas, más rápidas de ganar unos dineritos. Bueno, vamos a Twitch para que veamos qué es exactamente Twitch. Este es Twitch, es la plataforma Twitch. ¿Ves? Aquí te dice que te suscribas, sign up. Tú te puedes suscribir y entrar a mirar, simplemente a mirar y puedes encontrar cosas súper interesantes. Estos son los canales recomendados para mí porque yo ya tengo mucho tiempo en Twitch. Entonces ya tengo mis canales que me recomiendan. ¿Ves? Te pone aquí los canales en directo que creen que me gustan. A mí no me gustan los deportes, pero bueno, los ponen. Las categorías. En fin, una serie de cosas. Aquí tú ves muchísimos videojuegos. Pero mira, también hay otras cosas. Cocina profesional en directo. Y fíjate que está en español. Arroz y desgracias. Está en directo y es en español. Luego aquí dice ClickFast, CompHealth, está en inglés. Esto no sé ni qué cosa sea. Y más en directo es por aquí. Mucha marcha en EU y UA. Esto también está en español. WorldCraft Español. En fin, hay una serie de cosas que se pueden hacer. Pero este es Real Madrid contra Betis en directo. Tú ves el partido y como si tú fueras el presentador. Presentador, oye, tú lo sigues, lo presentas o te reúnes con tus amigos y entre todos lo presentáis. Y podéis ganar dinero haciendo cosas que os gustan. Simplemente transmitiéndolo en directo. Este otro también es en español. Como ves, hay contenido en español. Tú puedes monetizar en español sin ningún problema. Este también es español. No entiendes nada del wow. No tengo idea de lo que es eso. Y aquí, por ejemplo, para que veas lo que se puede hacer. Voy a poner la palabra estudiar. Fíjate que estudiar derecho es una persona. Soy Nati. Vas a encontrar cómo estudia. Y si tú te entras al canal, la ves a estudiar. Mira, en directo. Muetito está estudiando. En directo. Este está estudiando. Estudiando. No hacen otra cosa. Están estudiando. Si tú estás en edad de estudiar. Pues, oye, grábate. Ponte una cámara. Ponte a estudiar. Y a ganar dinero. Es así. Puedes hacer muchas cosas. Entonces, aquí hay. Estas son otras cosas. Estudio catastrófico. Tal. Si te gusta dibujar. Graba cuando estás dibujando. No hace falta que salga tu cara directamente. Tú simplemente te pones a hacer tus dibujos. A trabajar. Y mira. Mira, estudia o trabaja conmigo. Ves. Este chico está estudiando. O chica. No sé lo que es. Está estudiando posiciones. Entonces, estudia posiciones. Que en España es para entrar a un servicio público. Para ser funcionario. Y está estudiando. Ahí. Aquí otra persona está estudiando. Simplemente estudian. Y eso es todo. Aquí hay más videos. Ves. Estudiar y estudiar. Vamos a poner otro. Por ejemplo. Vamos a poner que te pongas tu cámara. Tu. La giro. Esa que le dicen para los que graban deportes de riesgo. Vamos a poner. Limpiar. Casa. Por ejemplo. Si me ocurre. Ponte a limpiar. Ves. Aquí hay más. Livestream. A limpiar el plato. Limpiar. Día 3. Hoy toca limpiar y hacer bonita la casa. Tutorial de cómo limpiar en casa. Gente está haciendo cosas de limpieza en directo y las graba. Vamos a limpiar la casa. Otro domingo levantarnos a limpiar temprano. Limpiando con banda. Aquí chambeando. Chambeando es palabra mexicana que es trabajando. En un juego porque limpiar mi casa me da hueva. En fin. Hay más videos. Y la gente está en directo. Y esta gente está ganando dinero. Mientras hace estas cosas. Click. Por ejemplo. Está en directo. Ha terminado ahora mismo. Ah mira. Aquí el broadcaster indica que esto es para adultos. Si le doy a start watching. Me pueden banear el canal. Así que no lo haré. Pero para que veas que se pueden hacer muchas cositas. No solamente jugar. Y vamos a ver cómo puedes monetizar tu canal de Twitch. Hay diferentes maneras. Aquí te voy a mostrar algunas de ellas. ¿Qué es lo que más? No solamente jugar. ¿Qué es lo que más? ¿Qué es lo que más? Vamos a ver algunas. Por sistema de afiliados. Como partner de Twitch, como streamloots, es loterías, por donaciones, por afiliación, por otro tipo de streaming, por patrocinios o por merchandising. Lo más fácil, afiliados. Se puede ganar con Twitch, exige el cumplimiento de determinados factores cuando seas un creador y quieras monetizar con marketing de afiliados. Emitir, por ejemplo, en directo durante mínimo de 8 horas al mes al mes. Repartidas mínimo 7 días diferentes, pero son 8 horas al mes. ¿Al mes? Eso no es nada. Para los que hacemos vídeos en YouTube, semanales, diarios o lo que sea, eso no es nada. Y los creadores que quieren ganar dinero también deben tener al menos 50 seguidores. 50. 50 seguidores. YouTube te pide mil para empezar a monetizar. Aquí hay 50. Y 3 espectadores. Oye, le dices a tu familia que se conecte, que te miren, que te vean, que estén en directo. Y ya estás ahí con 3 espectadores mínimos. Le dices a tus hermanos y a tu madre que te miren y ya está. Después ya te van a dar herramientas para los afiliados, que son los bits, las monedas, para que puedas cambiarlas. Son similares a las de TikTok. Por suscripciones, para que puedas acceder a contenido premium. Y para vender juegos también. Puedes ganar un 5% de cada venta por este medio. Pero no es solo con juegos. Se puede hacerlo de otras formas. Con sistema de partners. Es como los afiliados, pero es más estricta. Te pide 25 horas de transmisión en los últimos 12 días. Esto sí que es más exigente. 75 espectadores en los últimos 30 días. Y los formatos son parecidos al sistema de afiliados. Pero los partners tienen la opción de ganar dinero con publicidad. Es decir, aquí ya entra la monetización del canal por publicidad. Lo que sería AdSense en YouTube. Es lo que es la publicidad en Twitch. Y bueno, puedes personalizar tu cuenta. Suscripciones vitalicias. Hacer otro tipo de cosas. Luego están los streamloods. Es monetizar tu canal basado en la gamificación. Es decir, tú aquí puedes crear mazos de cartas de los streamers con carácter interactivo. Y estar al mismo tiempo con varios streamers. Y transmitir como si fuera uno solo. Eso está muy bien. Porque se pueden ayudar entre varios streamers. Puedes modificar el nombre de la emisión. Aunque sea la misma emisión con otros streamers. Por donaciones. Tú le pones un botoncito de donaciones y la gente dona dinero. Pero, ves, aquí los creadores modifican sus páginas de acerca de. Habilitamos el botón para donar. Y en el botón, bueno, pues envían los streamlabs. Que se pueden cambiar a dinerito, contante, isolante con Paypal. Entonces, ya así es dinero de verdad. Luego está la afiliación extrema. Que es lo que ellos llaman la afiliación extrema. Y es simplemente para vender productos de Aliexpress, de Amazon. Mediante lazos de afiliados. Y bueno, pues es como hacemos casi todos en YouTube. Que es muy compatible con Twitch. Por ejemplo, lo que yo te decía antes. Del canal de limpieza. Bueno, pues tú dices. Estoy usando este producto de limpieza. Que puedes encontrarlo en Amazon a tal precio. O estoy usando tal. Y tú promocionas eso. No. Luego el Steamion. Que es haciendo directos. Como la plataforma está automatizada. Funciona como anuncios televisivos. Es decir, cuando tú estás viendo la tele. Que no sea de pago. Porque en las de pago no hay anuncios. La tele en canales abiertos. Tú estás viendo tu programa. Y de pronto ras corte. Y te meten un anuncio. Bueno, pues lo mismo sucede con el Steamion. Es una forma de monetización. En la cual tú estás ahí transmitiendo tan a gusto. Y de pronto la plataforma corta. Y mete un anuncio. Luego están los patrocinios. Que es lo más común. Es súper común los patrocinios. En el cual las marcas te pagan. Para que tú hagas directos. Y le des importancia a una marca. Una marca X. Que por ejemplo. Este vídeo lo paga fulanito de tal. O viene a ti gracias a fulanito de tal. O tal marca. Y tú le das. Es como los influencers de Instagram. Pero en Twitch. Es lo mismo pero en vídeo. Y luego está el merchandising. Desde luego. En el cual tú puedes vender camisetas. Gorras, pantalones. Lo que sea. Tú te pones tu camiseta que diga. Canal de Betty Romerito. Y te pones en directo. Puedes comprar mi camiseta. En tal sitio. Ya vendes las camisetas. En fin. Esa es una de las formas más comunes. Lo único que tienes que hacer. Es tener tu canal de Twitch. Y esas fueron las 8 formas. De monetizar tu canal. Merchandising. Patrocinios. Streaming. Afiliación. Donaciones. Streamloots. Los partners. Y el sistema de afiliados. Que es lo más común. Lo más normal. Para monetizar. Con Twitch. Yo ya me he hecho mi canal. ¿Ves? Si yo le doy aquí. Le voy a dar login. Y yo ya estoy en. Soy metilomerito. Como siempre. Ahora mismo el canal está vacío. Pero próximamente empezaré a estar. Haciendo vídeos en directo. Para que me pregunten. Lo que quieran en directo. Podáis tener la oportunidad. De hacer consultas. Y todo en directo. En Twitch. Ya os avisaré. Aún es un proyecto. Pero lo tenemos ya ahí preparado. Para cuando sea momento. Bueno marketer. Lo voy a dejar hasta aquí. Nuevamente te recuerdo. Que si te gusta estar en directo. Y no le tienes miedo a las cámaras. Hazte un canal de Twitch. Y empieza a ganar dinero. Te he dado ya. 8 formas. En las que tú puedes monetizar tu canal de Twitch. No solamente jugando videojuegos con tus amigos. Puedes ganar dinero de muchas maneras. Estudiando. Limpiando la casa. Limpiando a tu mascota. Paseando. En fin. Hay tantas formas. Y nichos. Que puedes explotar en Twitch. Que no me alcanzaría el tiempo para hacer. Para decírtelo todos. Así que. Lo dejo hasta aquí. Espero que te haya gustado. Que me digas. Hey Betty. Tengo aquí a mi canal. Mira mi canal de Twitch. Si tú me pones tu canal de Twitch. Te aseguro que yo voy. Y lo miro. Y me suscribo. Pero tienes que hacerlo. Tienes que ponerlo en marcha. Marketer. Lo dejo hasta aquí. Te agradezco muchísimo el tiempo que tomaste para ver este video. Te envío un abrazo muy muy grande. Y te recuerdo que este año. De una forma o de otra. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.